La bodega es pequeñita, con solo 20 hectáreas de producción, y la bodega está manejada como un sato francés. O sea, en el centro está la bodega y alrededor están las 20 hectáreas de la muñeca. Esto quiere decir que es una bodega que ocupa producción, a la forma en la que nos movemos en Europa, producciones bastante elevadas, por lo tanto, el vino se cuide de una manera especial. En estas 20 hectáreas, pues surgieron otras variedades de uva, que son Tempranillo, Graciano y Miura. Y con estas uvas elaboramos nuestro vino blanco, que es 100% miura, nuestro crianza, que vamos a probar ahora luego de la cantidad de uva que lleva, luego tenemos también reserva, y luego un vino que tenemos como un día autor, que ya es un poco el... como se llama la bodega de la bodega, donde tenemos ya... ...de las uvas, ¿no? Como comentaba, la bodega es un proyecto nuevo, se intenta que la uva llegue muy bien, hacemos muchas hoteles, pero intentamos que sea de una calidad bastante buena. Esto es el que se debe, pues por ejemplo, en la vendimia, nosotros vendimiamos, con cajas de 25 a 50 kilos, o más para que la uva no se aplaste, y una fermentación un poco, o sea, a ver, como se empiece a oxidarse, y como os puedo contar, voy a ser un poco rápido, porque lo que hemos quedado en cuenta, nos hemos quedado ya ajustados. El vino que vamos a probar es su crianza, este vino está durado por un 90% de tempranillo y un 10% de vacío. Y ahora veremos... Bueno, comentaros que... ...este vino reposa en la rica durante 14 meses, y un 90% de modos no, desde el 50% de los americanos, y luego un año más, en bodegos, en botellos. Y el 10% de vacío que se le añade es que el tempranillo es una uva de acidez muy bajada, entonces se le añade el tempranillo para que el vino sea muy más ácido. Bueno, es una anécdota curiosa que yo sí la puedo decir. El dueño de la bodega se llama Vicente Boluda Fos. Ah, Boluda. Es su apellido. Y ya prácticamente... Vicente Boluda, como saben, es el... ...que fue el presidente del Real Madrid en su época, y es el que tiene la navidad, esas... La navidad Boluda. Ustedes ven por ahí, que dice Boluda. Pues, es su apellido. Vicente Boluda Fos. También... ...es usted, claro, con la que se casó hace ya más de 40 años, también se apellida Fos. Bueno, ¿cuál? Todo lo que da el... La navidad. ¿Eh? La navidad. ¿Qué trae? Sí. Y ahí, el logotipo es la doble. ¿La doble? Sí. ¿La doble? Sí. Sí. Si es por... Por eso es porque... ...unleosamente los dos tienen el mismo habillito. Uno lo tiene como segundo habillito y el otro lo tiene como primer habillito. ¿Son de la familia? O... ¿Fue el casuría? No. Es que... ¿Tienes el casuría de la familia? A ver su poso. Sí. Yo lo he pedido. Igual que aquí tenemos un poquito... ...losales, o suaves, o... ...o derretas... ...y entonces, pues, no hay... ¿Te equivocas? Bueno, pues, comenzamos. Eh... La pasión es suave. Podemos apreciar ya que es un vino que un montón nos interesa. Esto nos dice que el vino ha sido macerado, que tiene una cierta... ...una cierta madurez. Luego, en la base nasal... ...probamos que es un vino que tiene muy buena intensidad, que acaba parada. Si agitamos vemos que la intensidad aumenta. Eh... Frutas maduras, que podemos apreciar. Frutas maduras. Y luego, en boca... ...es un vino muy equilibrado. Tiene su astucencia, tiene sus... ...sus taninos, pero que está muy bien... ...muy bien equilibrado sobre el resto del vino. Y tiene un vaso en boca... ...bastante agradable y largo. Es un vino que deja... ...cuando hablamos de vaso en boca... ...yo voy a ser un poco menos técnico... ...porque... ...habrá algunos que no hayan empezado, ¿no? ...cuando hablamos de vaso en boca... ...es el sabor que nos queda después de haberlo tomado ya... ...o cuando hemos tragado el vino... ...en este caso sí... ...no, en este caso sí... ...no, en este caso sí... ...no, en este caso... ...trabando... ...en este caso sí... ...lo de grasa es que lo anota... ...porque no ha dejado algo y ahora... ...en grasa me refiero a la... ...cuando ya vimos un vino muy dulce... ...que nos queda esa... ...en la boca... ...es el vino que hace una película... ...la hubiese hecho... ...la hubiese hecho... ...un saludo... ...¿alguna pregunta? ...algo más que quieras saber si este vino? Dos minutos. ¿Esto es el ejemplo familiar que nos va a buscar los vinos que ya han tomado? Sí, es mi... Realmente me gusta la madera, ¿no? Generalmente. Sí, tenemos que tener en cuenta que es un vino que se ha estado pagando 14 meses en barro y cargando. O sea, la primera cosa que nos va a hacer es siempre explicaros que el Podemos es lo que intenta es que lo que brinden sus vinos sea el olor marietal, el olor que afecta a la uva. Pero claro, una vez que el vino ya se ha presentado, los vinos también son sus pequeños detalles de madera. Detalles de vainilla, de tope. De tope, de caramelo. De caramelo muy bueno.